Muy feliz día mi querida amiga te saludo hoy día 5 de abril día santo el día especial del señor y por supuesto como no puede faltar una vez más con mucho placer te estamos acompañando en tu meditación matinal diaria que es una gentileza de radio voces del alba la radio de jesús soy mariela y con mucho gusto voy a estar acompañándote en esta cortita meditación el título para el día de hoy es el verdadero trabajo yo te lo he ordenado sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el señor tu dios te acompañará donde quiera que vayas josué 1 versículo 9 me hace muy feliz compartir las bendiciones que dios ha derramado en mi vida y en la de mi familia crecí en un hogar no adventista y cuando llegó dios a mi vida realmente fue una gran bendición al principio fue muy difícil pues tuve que hacer cambios radicales dejar mi trabajo fue uno de ellos si bien yo tenía el sábado libre después de que me bauticé la empresa donde trabajaba abrió el comercio los sábados pero dios tenía grandes planes para mi vida y yo estaba dispuesta a dejarlo todo en sus manos tenía la seguridad de que él guiaría mi vida y sabía lo que era mejor para mí entonces fue cuando sentí el llamado de dios para colportar en mi clase de escuela sabática había un joven que hablaba de experiencias inspiradoras en las que presentaba jesús y ayudaba a las personas quise tener una experiencia similar y decidí colportar esto me afirmó en la iglesia en el colportaje realmente dependíamos de dios y debíamos esforzarnos estudiar las técnicas de venta y el contenido de los libros el culto diario y la oración eran los secretos para lograr los objetivos en el trabajo la lucha era diaria y las victorias también pude compartir a jesús con las personas y tuve la dicha de ver como muchas de ellas después de leer los libros adoptaron cambios en sus vidas el colportaje también me permitió conocer otros países otros lugares otras culturas ha sido una experiencia renovadora en mi vida continuó mis estudios en la universidad adventista de bolivia y me valía del colportaje para obtener mi beca logré cierta experiencia y eso hizo que me dieran la responsabilidad del líder de colportaje entonces tuve la oportunidad de enseñar a otros a trabajar en este ministerio fue muy reconfortante pues ahora esos jóvenes también son líderes y enseñan a otros a trabajar dependiendo de dios en la universidad dios me eligió para compartir mi vida con un pastor actualmente me dedico a mi hogar y a la iglesia confiar en dios es lo mejor que me pudo pasar poner mis planes en sus manos me dio la victoria y la verdadera felicidad joana jarro de morales bolivia que hermoso testimonio realmente me encantó me encantó ver como dios sin importar las pruebas y cuando nosotros somos fieles de corazón y anhelamos realmente servirle y seguirle él determina el camino él nos guía por la senda de justicia él nos utiliza para su gloria en honor a su santo nombre qué bueno es tener un dios que se preocupa en todos los aspectos por sus hijas por sus hijos mi querida hermana anhelo esta meditación haya sido de gran bendición para tu vida te deseo también un muy feliz sábado gracias por acompañarnos en esta meditación diaria y por supuesto te puedes comunicar conmigo a través del siguiente correo electrónico mariela arroba voces del alba punto com puedo enviarte saludos puedo enviar saludos de feliz cumpleaños a las personas que amas que querés y también podemos orar por vos por supuesto mi amiga ahora sí un abrazo gigante bendiciones de lo alto y y y y y